Opa, no fue la dispera con eso, ¿no? ¡Escándalo! Más de mil millones de pesos les habrían pagado a algunos artistas en el Festival de la Gachama en Puerto Gaitán, Meta. ¿Están sentados? Porque estamos hablando de mucha plata, mucho dinero. Aquí va la lista de precios que presuntamente pagaron por los artistas en Puerto Gaitán, Meta. Arrancamos con Jason Jiménez, con el corazón. Estamos hablando de 285 millones 450 mil pesos. Jason Jiménez normalmente está cobrando 180 millones de pesos. Jesse Uribe, que también se presentó en este festival, le habrían pagado 276 millones 500 mil pesos. Jesse Uribe cobra alrededor de 130 y 140 millones de pesos. Ahora viene la cuota internacional. A los dos carnales les habrían pagado 1.265 millones de pesos. ¡Órale, vato! Se nos fueron con mucha lana para México, güeros. Ahora viene la salsa con la Puerto Rican Power. Presuntamente le habrían pagado 342 millones 500 mil pesos. De la salsa pasamos al vallenato. Ahora viene Peter Manjarrés. Al caballero le habrían pagado 238 millones 200 mil pesos. A Reinaldo Armaz le habrían pagado 90 millones de pesos. Omar Geles, 162 millones de pesos. Un paréntesis. Bonita la pareja de Omar Geles, ¿no? Gran compositor también. Hélder Dayan, 198 millones de pesos. Walter Silva, de la casa, le habrían pagado 98 millones de pesos. Van a quedar con los ojos en blanco con este valor. Porque a Fonseca le habrían pagado 986 millones de pesos. Fonseca, sí, 986 millones de pesos. Fonseca hace años que no pega una canción. Y casi mil millones de pesos. Es cachama, es como un chihuiru. Ahora viene el merengue. A Eddie Herrera le habrían pagado 288 millones de pesos. Pégame tu vicio, el vicio de tu plata. ¿Qué pensará el Cholo Valderrama allá con su sombrero en su hamaca que le pagaron 95 millones de pesos siendo un artista local? Le habrían pagado 1,263 millones a un artista reggaetonero llamado Bles. Al bendito le habrían pagado 1,263 millones de pesos. ¿Será que sí le alcanza para pagarle al barbero? ¿Será que le pagó al barbero? No sabemos. La revista Cambio publica el total de las tres tarimas habilitadas y fue de casi 6 mil millones de pesos. Y fueron pagados por la alcaldía de Puerto Gaitán. Él es el alcalde de Puerto Gaitán Meta. Se llama Luis César Pérez Gaitán. Alcalde, si su equipo de gobierno o usted quiere contarnos su versión, las cámaras y los micrófonos de lo más top están disponibles. Nos escribe al DM o me escribe a mí, arroba Yaco en tu radio. Y obvio que sí sé que es una cachama. Me encanta frita, bien tostada, con mucho guacamole, patajonas y mucho ají. Y también me encanta el chigüiro. Mi nombre es Yaco. Bendición. Se me cuidan.